¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno, esta semana la sección de actualidad está marcada también en lo que es el sector del videojuego en general por la presentación de los informes financieros de las principales grandes editoras. Una de ellas es Electronic Arts, que tiene bastante por celebrar a pesar de que haya tenido algo menos de ingresos, pero también es sintomático de la situación sanitaria que estamos viviendo por este último trimestre. Eso no ha impedido que uno de los últimos videojuegos que publicaron el trimestre último de 2019, como es Star Wars Jedi Fallen Order, haya alcanzado los 10 millones de unidades y además hay cosas positivas para el futuro de la licencia, porque parece que este va a ser el primero de muchos, ¿no Borja? Efectivamente, hubo algún iluminado en su momento que hablaba de que los juegos para un jugador no vendían, pero teniendo en cuenta que esto es Star Wars, ya Star Wars, sí, vende, no me resulta muy sorprendente, a mí no me sorprende que Star Wars Jedi Fallen Order haya conseguido ya vender 10 millones de unidades y que por supuesto Electronic Arts se plantee dar luz verde a las secuelas, o más bien que se plantee, bueno esto ya es algo que se ha hablado desde hace meses, desde hace meses, desde que Kotaku dijo en su momento que Respond ya estaba trabajando en una nueva entrega y ahora la propia Electronic Arts en esta junta de accionistas, en esta reunión para presentar los resultados financieros, pues ha comentado que esto es la primera entrega de una nueva franquicia, completamente nueva dentro de Star Wars. Sí, además por favor, fíjate lo importante que es estos 10 millones, porque claro, 10 millones puede ser mucho o poco, como siempre digo, dependiendo de lo que esperas en vender, y es que si nos remontamos antes del lanzamiento, incluso en el último informe financiero del mes de febrero, ellos esperaban vender entre 6 y 8 millones, es decir, este título ha superado logradamente las expectativas que tenía la directora. Sí, de hecho me acuerdo que cuando, esto lo comentamos en un podcast hace ya bastante tiempo, que Electronic Arts se sorprendió al principio de las ventas iniciales, porque fue uno de los éxitos, sobre todo en venta digital al principio, no sé si recordáis, y ya marcó el camino hacia lo que ha sido hoy. Cabe destacar, así mismo, que Respawn ha actualizado el juego justo hace un par de días, en el día de Star Wars, con alguna novedad que otra, como por ejemplo las arenas de combate o nueva partida plus. Y ya, por si eso fuera poco, ya metiéndonos un poco más en lo que es Electronic Arts, también se ha dejado caer que va a haber nuevos juegos en Nintendo Switch, se habla de una posible remasterización, yo no sé si nos vamos a meter en la bola de cristal, pero sí que os voy a decir la que me gustaría a mí jugar en Nintendo Switch, que es la trilogía de Mass Effect. Sí, de hecho, ya los doy paso chicos, porque lo que ha venido a decir básicamente Electronic Arts en la presentación de este informe financiero, es que tienen varios títulos en desarrollo para Nintendo Switch en 2020, es decir, que en principio los vamos a jugar este año, y digamos que al margen de uno que se presupone que va a estar ahí, que es la versión Legacy de este año de FIFA, pues eso, a mí también me gustaría preguntaros a vosotros chicos, qué creéis, no tanto deseos, sino qué creéis más plausible, ¿no? Yo creo que una trilogía de Mass Effect sí es plausible, ¿no? Ahora sí. Hombre, la verdad que si no la lanzan ya están como perdiendo el tiempo, porque Bioware ahora mismo solo tiene en producción ese Dragon Age 4, y creo que yo que un juego como la trilogía, uno de esos tres juegos, porque, claro, puede salir la trilogía remasterizada o puede salir solo el Mass Effect. Yo he leído cosas dispares, hay gente que dice que seguramente sea el primer Mass Effect, y otros que dicen que seguramente era la trilogía. No sé cuál será la estrategia de EA, pero también podría ser, por ejemplo, Dragon Age Origins remastered, ¿por qué no? Ese juego también le iría bien incluso más que a Mass Effect, porque yo creo que la trilogía de Mass Effect ha envejecido mucho mejor que ese Dragon Age Origins. Pero está claro que sea Mass Effect 1 o toda la trilogía va a vender mucho, porque la gente está deseando volver a jugar a esa trilogía o a ese primer Mass Effect, ya con gráficos o con una especie de revisión de gráficos más actual. Y si sale en Switch, pues será una maravilla, una de plataforma que funcionaría muy bien. Más que en los gráficos, perdona, más que en el tema gráfico, Mass Effect, el primer Mass Effect, le vendría bien también una revisión en algunos puntos de la jugabilidad, sin duda. Porque, no sé si recordáis aquellos inventarios tan farragosos que tenía y lo que es el gameplay, pues ha envejecido bastante regular, la de la primera entrega, luego ya la segunda, la tercera, mejoraron muchísimo en ese aspecto. ¿Te das cuenta de una cosa, chicos? Yo no sé si será el 1 remasterizado, el 2, el 3 o los 3, pero hay una cosa que es cierta. Y es, yo creo, lo más plausible. Y es que, sea cual sea el que llegue, el que tiene más probabilidades de llegar es el 3, porque ya salió en Wii U. ¿Entendéis? Entonces ese trabajo ya está hecho. Y por lo tanto, eso yo lo veo casi cantado, porque es que poco tienen que hacer. A nada que tomen la versión que ya hicieron de Wii U, que por cierto es bastante buena, pues no sé. Yo creo que puede ser Mass Effect, pero a mí como vosotros el deseo más me cuadraría que fuera una trilogía como ha hecho 2K, o mejor dicho, como va a hacer 2K con Bioshock y con XCOM y Borderlands. Bueno, tú piensa, Sergio, que si quieren hacer negocio y quieren lanzar entregas, pues como Resident Evil, ¿no? Un remake o remaster por año. Pues quizá les sale más a cuenta hasta el próximo Mass Effect, ¿no? Lanzar primero el 1, luego el siguiente año el 2, el 3. Digamos que todos esos juegos, aunque sean de forma individual con sus DLCs, por supuesto. Y ya os digo, hasta el próximo Mass Effect, asegurarse esa continuidad de remasters hasta que llegue la próxima entrega de Mass Effect Andromeda. Sí, yo no veo sentido a que saquen una única entrega, a que saquen Mass Effect 3 directamente, porque sacarlo suelto, o sea, no tiene sentido, ¿no? Tiene que estar con los anteriores. Tampoco tenía sentido que en Wii U sacaran solamente el 3 y lo hicieron, ¿eh? Ya, ya, puede haber. Pero bueno, coincido con vosotros. Estaba más cerca del lanzamiento de las otras entregas. Pero un último apunte antes de pasar a la siguiente noticia, aprovechando que hemos hablado de Star Wars, también es importante comentar que Star Wars Battlefront 2 finaliza ya su hoja de ruta de contenidos y ya no se va a actualizar más con novedades. Lo que esto puede significar que puede que haya un tercer título en desarrollo, ¿no? Hombre, con DICE ya apuntando a 2021 con Battlefield, dudo que veamos Battlefront pronto. Sí, yo creo que tiene más sentido ya estando bien asentado a la próxima generación. Yo creo que, como bien decís, el siguiente paso dentro de DICE es Battlefield, pero bueno. Dejando ya a un lado Electronic Arts, que en cualquier caso son bastante buenas noticias para la editora, ahí no dejamos de lado realmente a Electronic Arts porque G of Kigli, que digamos ha logrado unificar dentro de un mismo sello muchos de los grandes eventos que se están organizando a título individual por las grandes editoras, como digamos disgregado todo el E3 2020, pues este Summer Game Fest ha revelado ya su calendario y su hoja de ruta con los primeros eventos confirmados. Y si queréis repasamos rápidamente, chicos, cómo queda la cosa actualmente para que también la gente pueda tener una fotografía de lo que nos esperan los meses de mayo, junio, julio y agosto a tenor, o mejor dicho, a expensas de que se pueda anunciar algo más. En mayo tenemos este Inside Xbox, el 7 de mayo a las 5 de la tarde, y luego la semana que viene, chicos, el Sunrise número 1, es decir, que yo entiendo que va a haber más de un Sunrise, el 12 de mayo a las 6 de la tarde hora española, donde G of Kigli y su equipo darán a conocer el anuncio de un juego sorpresa que aún no conocemos. A partir de ahí llegaremos al mes de junio con el Steam Game Festival Summer Edition, del 9 al 14 de junio con los próximos juegos que llegarán a la plataforma de Valve en PC. El día 11 de junio CD Projekt revelará novedades de Cyberpunk 2077, este evento también bajo el amparo de la organización que está haciendo IGN con ese Summer of Gaming. Luego el día 12 de junio a la 1 de la madrugada hora española, el EA Play 2020, EA Play Live 2020, donde presumiblemente se presentarán las nuevas entregas deportivas, etc. Luego en julio tenemos la Tecnocon de Digital Extremes con novedades de Warframe, que es una auténtica institución en ese juego. Y finalmente en agosto, por ahora tendremos también el 24 de agosto, lo que supondrá el punto final de este Summer Game Fest, que es el Opening Night Live de la Gamescom con anuncios y novedades. Compañías confirmadas que todavía han dicho o no que tienen cosas en marcha para este Summer Game Fest, pero que van a estar presentes de alguna manera son 2K Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt, la mencionada Digital Streams, Electronic Arts, Microsoft, Private Division, Riot, Sony, Steam, Square Enix y Warrior Bros. ¿Nos falta alguna ahí? Sí. Por ejemplo, Nintendo. Sí. Es la que más canta que falta, ¿no? Porque está Xbox, está EA, PlayStation y no está Nintendo. Es curioso. Lo primero que me ha sorprendido de la imagen esta de este festival es que no estuviera Nintendo. Bueno. ¿Qué os parece, Alejandro? ¿Qué crees que vamos a tener por aquí? ¿Crees que Nintendo va a introducir su Nintendo Direct probablemente final de verano en esto o irán por libre? Es que si atendemos a los rumores, la cosa no pinta nada bien para Nintendo. Pero si pienso con la mente fría, algo tienen que tener. O sea, al final, llámalo agosto, julio, necesita mover un poco su mercado de cada unos seis meses finales de 2020 que no haya prácticamente nada first. O sea, algo tienen que tener para mover catálogo, mover consola de cara a la campaña navideña. Que pese a que estamos con la crisis del coronavirus, esas ventas necesitan ver luz para cerrar el año final. Sí. Fuentes bastante fiables. Y ahora pregunto a Paula qué opina al respecto. Fuentes bastante fiables apuntan a una celebración espectacular de Nintendo para el 35 aniversario de Mario que llevaría consigo como una especie de recopilación de los grandes éxitos de Mario en tres dimensiones como Mario 64, Sansa en Galaxy y también un lanzamiento independiente de Super Mario 3D World Deluxe, ese grandísimo título de Wii U. No sé si os gustaría a vosotros algo así, si creéis que Mario puede ser, digamos, el gran salvador de Nintendo para esa segunda mitad de 2020. Y no sé, Paula, si tú crees que Nintendo se puede meter aquí o qué te gustaría ver de su parte. Sí, yo lo veo bastante viable el hecho de que saquen estos remakes, remasters o ya veremos qué etiqueta llevan de la saga Mario, esos títulos tan destacables que hemos disfrutado en otras plataformas como Wii que vuelvan ahora a Nintendo Switch. Pero no dejarían de ser títulos que ya hemos podido disfrutar en otras plataformas una vez más. Entonces creo que tiene razón Alejandro en el sentido de que deberían sacar una carta nueva, algo realmente destacable y que se lleve toda la atención para esta segunda mitad de año a la que estamos llegando ya y que eso, Nintendo por ahora parece que no tiene tantas propuestas como las otras compañías. Entonces sí que yo tengo esperanza de que un futuro Nintendo Direct, ya veremos si estará ligado a este Summer Game Fest o irán por libre, eso todavía no tenemos claro. Pueden anunciar algo que es sorpresa, que no hay ni rumores al respecto. No sé en qué saga podría estar englobado tal vez ese The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 para finales de año, para principios de 2021, que nos den algo más tangible y digan bueno, que como lo diseñamos un poco en paralelo con el otro, ya lo tenemos bastante listo, aquí lo tenéis, pum. Eso podría ser para mí una de las cartas más potentes que tuviera ahora mismo Nintendo. Sí, yo sinceramente creo que Zelda, con toda esta situación ya casi seguro que se nos irá a 2021, cuadraría también coincidiendo con el tercer aniversario del primer Breath of the Wild en marzo, pero en cualquier caso, una compañía que sí aparece en esa infografía de Summer Game Fest es PlayStation, que todavía no han revelado cuándo anunciarán las novedades equivalentes de lo que vamos a ver mañana de Xbox Series X, pero con su propia consola, que por cierto todavía no la hemos visto. Y no sé Borja, ¿tú cuándo crees que veremos esas próximas informaciones relevantes de PlayStation 5? Pues no lo sé exactamente, evidente, porque no se ha confirmado en ningún momento, pero yo creo que tiene que ser pronto. No veo a Sony pasando del próximo mes sin anunciar nada. Yo creo que en junio, por lo menos, tiene que haber alguna novedad de PlayStation 5, sobre todo porque Xbox va a realizar eventos mensuales y va a seguir dando su información, su dosis de información. Y ya es momento, por lo menos, de enseñarla, ¿no? O en cualquier caso, de aclarar ciertos aspectos, como por ejemplo, el tema de lo que tiene Xbox Series X, que es el Smart Delivery, que permite mejorar los juegos en Xbox, juegos de actual generación, en Xbox Series X, de forma gratuita, ¿no? Eso es algo que yo, por lo menos, quiero saber cuanto antes, porque si ahora compro una versión de un juego en multiplataforma, quiero saber si voy a tener la oportunidad de verlo mejorado, ¿no? Hablo por ejemplo de Cyberpunk 2077, que yo creo que finalmente será así en el caso de Sony también, porque sería un poco dispararse en el pie. Me viene de perlas que comentes esto, porque la siguiente noticia, que tiene también relación con lo que acabas de decir, es el programa Xbox 2020, ¿no? Que Microsoft define como una manera de acompañar a Microsoft en el futuro de Xbox, que ya lo hemos anticipado un poco, y es que cada mes, desde este mes de mayo y hasta finales de año, hasta que se ponga a la venta Xbox Series X, Microsoft acostumbrará a darnos una pequeña pincelada de programas con novedades referentes al futuro de la marca, tanto con Xbox Series X como todo lo referente a los títulos que está desarrollando Xbox Game Studios, Xbox Dream Pass y el Project X Cloud, que también pinta, y que me consta que Alejandro también, luego nos comentará, también lo ha podido probar. Entonces, ¿qué sabemos de este Xbox 2020? Pues bueno, que este próximo 7 de mayo tendremos el primer programa dentro de esta serie de eventos, con un Inside Xbox, 7 de mayo, 5 de la tarde, hora española, que ya podréis saber qué ha dado de sí cuando estéis escuchando este programa. Y hay una cosa interesante también, como comentabas, Borja, y es que en este primer Inside Xbox, aparte de ver los primeros títulos third party de Xbox Series X y Gameplay, etc., también nos van a hablar de Smart Delivery, que por si a alguien no le ha quedado del todo claro, es básicamente una función que te permite acceder a la mejor versión de la consola que estés utilizando dentro del ecosistema Xbox. Esto se entiende muy bien poniendo ejemplos. Lo primero que hay que dejar claro es que el Smart Delivery se va a aplicar a todos los títulos first party de Microsoft, no así con los títulos third party, salvo que las editoras decidan voluntariamente acogerse a ello. ¿Qué compañías han dicho ya que sí? Pues por un lado CD Projekt, como bien decías, Borja, con Cyberpunk 2077 y Ubisoft también. Entonces, imaginaos que yo me compro Assassin's Creed Valhalla el mes de noviembre, cuando se ponga a la venta, y no me compro la Xbox Series X hasta dentro de un año y medio. Pues bueno, cuando yo meta mi disco de Assassin's Creed Valhalla en Xbox Series X, no jugaré la versión de Xbox One con un parche, sino que directamente jugaré la versión nativa de Xbox Series X, porque el Smart Delivery entiende que tú tienes que jugar la mejor versión y pasar por caja una sola vez. Entonces, ¿hará esto PlayStation? No lo sabemos, no sabemos si cuando salga de las tofas parte 2, versión no sé qué, jugaremos en PlayStation 5 la versión de Play 4, o si directamente descargaremos la versión de PlayStation 5. En cualquier caso, yo creo que esto es más del Smart Delivery, es una grandísima noticia, ¿no? Sin duda, y sobre todo porque en la presente generación ya vimos al comienzo que había un intento por parte de las compañías de facilitar esa transición a la nueva generación, y sin embargo aquí, a las puertas de Series X y PlayStation 5, vemos que, bueno, vale, tienes tu copia, y vamos a hacer que por lo menos en Series X, con esta opción de Smart Delivery, puedas acogerte a esa nueva generación sin costa adicional. A mí me parece de locos, o sea, al final estás haciendo una política que sigue esa tendencia hacia el usuario que comenzó Microsoft desde la entrada de Phil Spencer. Un nuevo paso que, como siempre, va a favor de nosotros. Sí, además, Borja, decías algo interesante que es a nosotros, incluso a nivel de usuario, a mí me parece mucho más seductor, mucho más atractivo, saber que, por ejemplo, un caso que ya tenemos confirmado, como son Cyberpunk 2077 y Assassin's Creed Valhalla, saber que cuando lo compro en el ecosistema de Xbox, no lo tengo solo una vez, sino que lo tengo en todas las consolas. Si esto no lo confirma PlayStation para sus plataformas domésticas, yo seguramente no me compraré Cyberpunk en PlayStation 4, sino que me lo compraré en Xbox sabiendo que lo tengo en las dos consolas, ¿no? Es que al final es lo que bien apuntabas tú cuando hablábamos el otro día, Borja, que es que Sony se ve como en parte obligada, entre comillas, a hacerlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que como estos juegos todavía tienen una fecha de lanzamiento bastante lejana, seguro que a Sony le da tiempo para anunciarlo antes, ¿no? Pero yo estoy bastante convencido de que va a pasar porque hoy, además, ya que hablábamos antes de Electronic Arts y que ha dado mucho de sí, toda la presentación de resultados financieros, han dejado caer también que tienen ellos juegos que van a salir mejorados en las nuevas consolas de forma gratuita, ¿no? Y hablan en el texto, bueno, en las declaraciones, se habla en plural y aunque no es una confirmación oficial, porque bueno, siempre puede ser una confusión o lo que sea, pero sí que se deja caer que pueden ser las dos plataformas las que tengan esta opción. Y bueno, chicos, terminamos también rápidamente con la sección de actualidad con las últimas novedades de Xbox Game Pass. El 7 de mayo tendremos Red Dead Redemption 2 y hay una sorpresita con la que no contábamos y que hemos conocido hoy mismo, ¿no, Alejandro? Relacionada con una conocida saga RPG japonesa. Sí, efectivamente, sabemos ese catálogo de Xbox Game Pass tanto para consola como para PC para esta primera mitad de mayo, comenzando con Red Dead Redemption 2, que yo creo que es la estrella fundamental. Y ese mismo 7 de mayo también tendremos DayZ, que fue el port que llegó hace escasos seis meses a la plataforma y yo creo que funciona bastante bien. Esto puede ayudar a crear comunidad que sí está arraigada en PC. Luego, un poco más alejado, el 14 de mayo, tenemos ese juego que comentaba, Final Fantasy IX, que es la remasterización que se lanzó en Steam, perfectas funcionalidades en Xbox, con mando, etcétera, etcétera. Y ya por último, para acabar, Fracture Mines, que es un pequeño jueguito indie que llegará el próximo 19 de mayo. Para PC, si no nos olvidamos, no hay fecha ni para Final Fantasy IX ni para Endless Legend, pero sí lo hay para la edición de la Master Chief Collection de Halo 2, que llegará el próximo 12 de mayo. Muy bien. Esto pinta cada vez mejor, ¿eh? Es espectacular este servicio y, bueno, pues cabe decir, o mejor dicho, cabe recordar que en el X019, en el que tú, por cierto, Alejandro, estuviste allí, se anunciaron un montón de entregas de Final Fantasy para este año 2020 en Xbox Game Pass. Desde Final Fantasy VII, VIII, IX, X, XII, XV... El único que faltaba era World of Final Fantasy, que sí que está, por ejemplo, en el catálogo de Project XCloud, pero no estuvo en el X019. Curioso. Y el XIII, que no lo he dicho, las tres entregas del XIII, la antología entera. Así que, bueno, pues esto pinta muy, muy bien. Y, bueno, chicos, terminamos así con la actualidad. Dejamos el panorama de la actualidad, de lo que está por venir, los servicios y la nueva generación. Y vamos a la época vikinga, porque Ubisoft parece que tiene algo gordo entre manos. Adivate. Pues, bueno, fue la noticia, la gran noticia de la pasada semana. Y a medida que van pasando los días, vamos conociendo más y más información acerca del título. De hecho, tengo aquí desglosada toda la información que hemos ido ocurriendo desde la sección de actualidad de Mary Station estos últimos días. Y esto es un no parar. Pero pongámonos en antecedentes. Y me gustaría dar paso, como decía, al analista de la franquicia en estas últimas entregas en Mary Station para que nos cuente un poco qué es Assassin's Creed Valhalla, en qué plataformas lo podemos esperar. Y a grandes rasgos, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Y en qué es diferencial esta entrega respecto a las otras? Assassin's Creed Valhalla, Borja. Assassin's Creed Valhalla es, pues, digamos, el paso lógico después de Assassin's Creed Origins y de Assassin's Creed Odyssey. Es decir, sigue profundizando en lo que es su faceta de RPG, pero con algunos cambios bastante importantes con respecto a la anterior entrega. está confirmado para esta generación y para la siguiente. Es decir, PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X y Google Stadia. Y, si os parece, empezamos un poco con lo que es la ambientación. ¿Correcto? Es siempre lo que llama al principio la atención. Efectivamente, todos los rumores sobre los vikingos serán ciertos, los rumores sobre las situaciones. Estamos en el siglo IX d.C., en Noruega, momento en el que Eivor, que es el protagonista, ya hablaremos de que tanto el personaje femenino como el personaje masculino es canon. Es decir, aquí ya no hay diferencia de nada. Es decir, el mismo nombre y todo. Eso lo único que cambia es la skin, por así decirlo. Y después de muchas, muchas guerras, deciden salir de Noruega y dirigirse a Inglaterra con sus barcos. Y se encuentran, ¿con qué? Con más guerras, por supuesto. Porque Alfredo el Grande, que es el rey, uno de los reyes cristianos de la época, quiere afianzar su posición y de cara a la guerra a los recién llegados. Hay una gran novedad jugable en Borja y vamos hablando ya del aspecto más jugable que son los asentamientos, ¿no? Algo que nos recuerda un poco a los campamentos de Red de Redención 2. Es un título que apunta a ser muy, muy grande y que, como bien decías, va a seguir la estela de ese acción RPG con un enorme mundo abierto, con muchas tareas secundarias, pero que también parece que van a poner un gran énfasis en la narrativa, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que ya han hecho los dos anteriores juegos. En este caso, en cuanto a la narrativa, los diálogos vuelven y las elecciones también. Pero el personaje de Eivor seguirá siendo el personaje de Eivor. No sé, quiero decir, va a haber cosas que cambien la historia, pero al igual que en la anterior entrega, no es que hubiera un personaje bueno y uno malo, ¿no? Como, por ejemplo, en Mass Effect, ¿no? Que podía ser de una determinada forma, ¿no? Aquí hay posibilidades que sí, que te ayudan a matizar un poco lo que es la personalidad, pero el personaje es más o menos como es siempre, ¿no? Lo que sí que me gustaría es que, ya que en Assassin's Creed Odyssey introdujeron los romances, ¿no? Y es una característica que gusta mucho y que va a volver a Valhalla, que se profundice un poco más, ¿no? Porque sí que me parecieron bastante sosos, ¿no? A diferencia de juegos como Mass Effect o como Dragon Age, donde tienes a un grupo de personajes, aquí el reto está en que como eres un único personaje el que maneja, no tienes un grupo, pues es más difícil establecer relaciones, ¿no? Pero ahora, casualmente, estoy jugando a Mass Effect Andromeda, que lo dejé en su momento, y me gusta porque la parte de los romances también la tiene en personajes que no son del grupo, ¿no? Y que se profundizan ellos en las misiones secundarias mucho más de lo que hace Assassin's Creed Odyssey, por ejemplo. Paula, nos puede... Sí, Paula, te iba a dar paso porque creo que nos puedes comentar un poco cómo van a funcionar este tema de los romances y también el tema de cómo queda la cosa con los protagonistas porque finalmente ambos serán canon, pero me gustaría que nos explicases un poco cómo queda todo esto, ¿no? Sí, para enlazar un poco lo que ha dicho Borja con lo de los romances, todavía no tenemos muchísimos detalles, pero mañana en Inside Xbox ya veremos un primer gameplay y eso nos podría dar alguna información más al respecto. Pero un detalle que sí ha sido confirmado es que tendremos la opción de tener romances homosexuales y heterosexuales, como ya ocurría en Odyssey, que es algo que se agradece porque ya que nos dan la opción de personalizar a nuestro Eibor al detalle, pues también es de agradecer que tengamos la opción de escoger cómo será, con quién estará y demás. Pero sí, como bien me dice Borja, creo que deberían poner más énfasis y detalles, diseñar un poco mejor ese apartado para que jugablemente tenga un peso mayor que no una escena corta y un fundido a negro, sino que tal vez con ese asentamiento sí que podamos tener, no sé, una pareja más larga que no sea eso, una escena rápida y adiós, sino alguien con quien tal vez formar una familia, ya que hemos visto niños por ahí, o no sé, tal vez no sea súper profundo, pero me gustaría que la narrativa estuviera más consolidada en ese sentido. Y en lo que al protagonista se refiere, sí que hubo un poco de revuelo al inicio porque tanto la ilustración como el primer tráiler cinemático que hubo, tan solo apareció Eibor masculino, el protagonista que podemos escoger, el vikingo hombre, por así decirlo. Pero luego sí que salieron esos detalles un poco más ocultos en el que Ubisoft informaba de que efectivamente también podremos escoger una Eibor femenina y que será igual de canon, igual de válida. Pero surgieron algunas críticas por parte de una parte de, bueno, sección de jugadores que suele quejarse cuando hay una protagonista femenina en este sentido. Y, bueno, básicamente eso. En esta ocasión no tendremos como en Odyssey a Cassandra o Alexios, que tenían cada uno su personalidad, a pesar de que luego tenían muchas similitudes, pero aún así eran cada uno su personaje. Y si escogíamos a uno, el otro lo teníamos también en la historia, pero de una forma diferente. En esta ocasión será el mismo, ya sea hombre o mujer. Entonces habrá que ver cómo lo hacen para que realmente sintamos que jugando con Eibor femenina es una historia canon y no algo que se ha añadido como, bueno, para contentar a una sección de jugadores y cumplir, por así decirlo. Yo la verdad es que agradezco el detalle de que la añadan, pero también me gustaría ver algo de ella más allá de una figura coleccionista. No creo que vaya a haber problema en eso porque los dos personajes van a ser exactamente iguales, las más líneas de diálogo, etc. Es algo visual y el hecho de que hayan elegido un único nombre para los dos indica que realmente da igual quien sea. Eso es. Que sea femenino o masculino porque de cara a la historia va a dar igual. Bueno, pero... Y ya está. Un detalle importante, interesante que he leído, ¿no? Es que Eibor realmente es un nombre femenino. Sí, sí, sí. Yo lo busqué en la Wikipedia y es que es un nombre que se da normalmente a las mujeres, al menos en Noruega. Así que bueno, ahí lo dejo. Yo quería hacer un apunte sobre los romances y es que el director narrativo Darwin McDavid dijo Sí, hay un montón de romances posibles que se pueden encontrar por todo el mapa. Y claro, estas palabras a mí me dan a entender que los romances se van a establecer de la misma forma que en Odyssey, que era un poco a lo loco. No vives por ahí, conocías a una persona, te daba dos misiones, las hacías y luego tenías una escena de sexo con ella. No me gustaría que siguiera esa tónica y como dice Paula, que fueran un poco más profundos, que formaran parte de tu grupo o si no de tu clan y vieras a esa persona cada día, mantuvieras unos diálogos, que no fuera el aquí te pillo, aquí te mato. Lo que quiero decir. Más profundo y más con un poco de relación con la trama, que fueras viviendo con él por toda la aventura esta de Ibor. Además tiene la oportunidad de desarrollar las relaciones interpersonales con otros personajes susceptibles a ser pareja a través de los asentamientos. como ya sucedía en Red Dead Redemption 2, aunque en ese caso no los hubiera. Es decir, que la gente con la que convives se pueda establecer una relación que sea coherente y cohesionada con el paso del tiempo y a partir de ahí puedan hacer todo esto. y un último apunte sobre la personalización. Se ha confirmado también que podremos diseñar y compartir nuestros propios vikingos. Es decir, parece que el personaje será, entre comillas, y no lo digo de manera negativa, que va a ser una especie de avatar con una profundidad a nivel de personalización muy grande y que al final el sexo no deja de ser un elemento más, una variable más dentro de esas posibilidades de personalización. Y luego, un último apunte antes de, chicos, dejaros que sigáis comentando también vosotros. El título, cuando decimos que es un triple A, fijaos hasta qué punto es una experiencia de gran magnitud dentro de Ubisoft. Como decíamos, está encabezado por Ubisoft Montreal, pero hay un total de 15 estudios involucrados en el desarrollo y uno de ellos es incluso Ubisoft Barcelona. Este juego puede tener perfectamente varios cientos de personas trabajando en él, en mayor o menor medida y esto apunta a una de las obras de mayor producción de Ubisoft de todos los tiempos. Es que es casi el doble de estudios que tenía Odyssey, o sea, es alucinante. O sea, debe tener una envergadura enorme y aún no se ha hablado del tamaño del mapa porque yo he leído solo que podremos visitar la zona de nacimiento, digamos, de este clan y además de Inglaterra. O sea, eso tiene pinta de ser o dos mapas o un mapa enorme. O sea, que ya era bastante grande el Odyssey, y que al verlo a mí me abrumó muchísimo el de Odyssey y me costó de la marinera visitar todas las ubicaciones y desbloquearlas. O sea, que este tiene pinta de ser más abrumador aún. Un detalle, otro detalle importante es que a diferencia de Asks Creed Origins y Asks Creed Odyssey desaparece el sistema de niveles numéricos. Eso es. Esto se va a sustituir por habilidades que vas a ir desbloqueando y el poder se va a determinar en función del equipamiento, de las habilidades que tengas, etcétera, etcétera. Pero no va a haber niveles como los anteriores. O sea, va a ser un poco como Zelda, ¿no? Que el Link tampoco tiene niveles y al final le equipas armaduras de mayor o menor nivel, ¿no? O sea, es curioso. Sí, la aproximación es similar a la de Breath of the Wild, ¿no? De romper la barrera de nivel y seas tú como quieres, el elegir como quieres abrazar el mundo abierto. Pero a mí hay un aspecto jugable que me emociona como jugador de la saga y es que vuelve el sigilo social, ¿no? Que tanto Origins como Odyssey proponían un sigilo más de entorno, más de adaptarte a ese pequeño nivel incrustado en el mundo abierto y ir eliminando poco a poco tus enemigos y aquí sin embargo nos volvemos a mimetizar con los personajes, con los ciudadanos, algo que ya se veía desde la primera entrega pero que fue desapareciendo poco a poco hasta estos últimos juegos RPG. Habrá que ver cómo lo integran porque en algunas entregas el sistema no funcionaba demasiado bien. Yo recuerdo con horror aquellos momentos en los que tenías que espiar conversaciones y te tenías que mimetizar con la gente pero están de onda una franja concreta del escenario y era muy farraboso, era muy farraboso. Creo que el último juego que utilizó el sistema ya fue antes de Origins efectivamente. Fue cuatro. pero si lo lo aplican como van a hacerlo que lo replanteen un poco. Sí, sí, porque además en los clásicos se formaban grupos de cuatro personajes y tú te ponías en el medio y ellos hablaban en su rollo y tú estabas ahí espiando la conversación del alaón. No, la verdad es que por el banco más disimulado imposible del banco, ¿eh? Sí, sí, del banco. Están de ceas normales y uno con la capucha y la espada en el medio. A mí me gustaría preguntaros... La primera entrega sí que quedaba bien cuando estabas con los religiosos, ¿no? Que ibas ahí muy camuflado, pero de otra manera... Además, chicos, a mí me gustaría preguntaros al margen del sigilo que a mí me parece interesante que recuperen cosas buenas de entregas del pasado. También me gustaría preguntaros si esperáis algún tipo de novedad en el plano del combate, ¿no? Porque vimos en una interesante entrevista que publicaron los compañeros del país acerca de que te podías incluso poner un escudo en cada brazo, ¿no? Y que también van a dar muchas facilidades para que puedas personalizar el estilo de combate que más te guste dependiendo de cómo quieras hacerlo, ¿no? ¿Cómo creéis que van a avanzar a este respecto? ¿Aprovecharán las armas de la época? No sé, ¿cómo creéis que lo pueden hacer para mejorar lo que vivimos en Odyssey? Bueno, de hecho es que según comentaba el director, la personalización de tu estereocombate llega al punto en que puedes equiparte dos escudos y combatir con ellos, o sea, al final para esas raids vikingas hacia pueblos británicos que, bueno, que son señas de identidad de aquella época, te meten mucho en el papel, ¿no? Porque estás ahí con los dos escudos y tienes que defenderte de la flecha, pero eso también te sirve como ataque. Bueno, yo creo que ese abanico de armas que ya se veía en Odyssey y en Origins se va a trasladar con la posibilidad de también tener ese segundo brazo que, bueno, que te da también más libertad, ¿no? Y esto de las incursiones me gustaría verlo de cerca porque en Odyssey al principio estaba bien, era curioso, pero luego se hacía muy pesado y también te lo metían en la misión principal y al final a mí me aburría mucho porque era ir a por el capitán o el líder matarlo o matar a todos los líderes que había alrededor y ya casi ganabas, ¿no? En la incursión esta. A ver cómo lo hacen aquí. Sí, ese es el problema que tiene esta saga al ser tan vasta y al tener que jugar tantas horas que hay momentos en los que ya dices otra vez esto, ¿no? Sí, muy repetitivo. Es muy difícil, es muy difícil hacer un juego tan largo que sea lo suficientemente variado como para que no te llegue a cargar en algún momento, ¿no? Y hay partes del juego, yo recuerdo por ejemplo en Odyssey llegaba un momento en el que todas las misiones eran ir a un fuerte, ¿no? Y ya sea a rescatar o a coger un objeto, ¿no? Y decías otra vez. Me lo cambia con la narrativa porque me lo cuentan de otra forma pero no deja de ser lo mismo. Entonces a mí me gustaría que hubiera más situaciones y... Joder, es el tema también como de las incursiones, ¿no? Que... Eh... Si se hacen tantas muchas veces y no son suficientemente variadas al final vamos a terminar diciendo otra vez. Otra vez, ¿no? Otra vez lo mismo. Bueno, en cualquier caso apunta a que va a volver a ser un videojuego con decenas de horas por delante al margen de la historia principal y... Y bueno, una última cosa que no hemos dicho al principio y que creo que es importante también mencionar el título es de corte intergeneracional es decir, no solamente como decíamos antes va a salir en Xbox One y Xbox Series X sino que también dentro del panorama de Sony va a haber versión en PlayStation 4 y PlayStation 5 y eso no es todo porque también estará en la plataforma de Google Google Stadia y en... en ordenador en PC. Yo una última cosa, Sergio que quería comentar que una de las novedades que más me han gustado de este Assassin's Creed Valhalla ha sido los asentamientos. Me parece muy interesante que tú puedas construir y evolucionar tu asentamiento y crear edificios como una herrería o un salón de tatuajes y entiendo que, claro puedes entrar ahí y utilizar el salón y personalizar a tu personaje. No sé hasta cuántos establecimientos se podrán crear en tu asentamiento pero me parece una idea muy buena meter aquí pues algo como simulación de gestión de recursos, ¿no? Que ya lo tenía por ejemplo juegos como Fallout 4 y a mí me gustó mucho y tengo ganas de verlo en este juego. Sí, es lo que comentaba antes. Yo creo que va a ir más al estilo de lo que hizo Red Dead Redemption 2 pero no estoy seguro de cómo lo pueden hacer. No creo que sea tan RPG como lo que hemos visto en Fallout pero si lo hacen parecido a como era en Red Dead 2 y que tengas incluso que defender que sufras ataques etc. Puede ser interesante. No sé cómo lo materializarán aquí es un poco especular porque no han dado mucha información también. Alejandro. No, que sí la personalización pormenorizada estilo Fallout 4 como dice Arashi yo creo que divide un poco la comunidad porque no a todo el mundo le gusta perder su tiempo en decorar y que eso sea algo pero es opcional mientras que es opcional no molesta no está ahí quien quiera pues lo hace. Claro, eso que va a decir pero prefiero que esos esfuerzos se enfoquen a crear varios arcos narrativos de interés al estilo Red Dead Redemption 2 que algo que a lo mejor pueda suponer una barrera. Yo ahí lo dejo. Yo creo que el juego tiene la suficiente ambición como para poder crear algo bastante importante. Bueno Pues sí chicos no sé ¿Vosotros estáis por adquirirlo día 1? ¿Vais a esperar? ¿Cómo lo valoráis? Yo creo que es el juego perfecto para estrenar tu nueva generación independientemente siempre tiene que haber tu exclusivo y tu third party de interés y en mi caso la saca así que me gusta Así que se va a entrar Va a jugar un poco el papel de Assassin's 4 ¿No? La pasada generación Efectivamente porque ya incluso Assassin's Creed 4 ya se notaba en la anterior generación que le pesaban ya los años y ese subidón a jugarlo en HD en esa mejora gráfica bueno al final lo hace mejor Muy bien pues esto es un poco todo de Assassin's Creed todo lo que sabemos por ahora porque cuando estéis escuchando el programa probablemente ya hayamos visto gameplay en ese Inside Xbox que comentaremos por supuesto en el siguiente episodio del Merry Podcast y hay una última hay una última gran novedad en el apartado de actualidad que nos sirve también para tratar el siguiente bloque y es que The Last of Us parte 2 ha terminado ya su desarrollo de hecho está ya en fase gold Neil Druckmann comentaba que daba igual lo que hubiéramos visto o lo que nos hubiesen contado a tenor de esas filtraciones que han aparecido con material gráfico incluso a través de las redes que lo que importaba es cómo nos lo iban a contar ellos y nos alentaba a que nadie pues bueno que nadie cancelase la reserva que lo jugáramos y que nos esperásemos a ese 19 de junio cuando se pone a la venta finalmente esta secuela del título de Naughty Dog y hoy a las 4 de la tarde el día que estamos grabando se ha publicado un último trailer en castellano que evidentemente vamos a comentar lo que hemos visto en ese trailer lo digo porque la gente que no quiera ver el trailer etcétera aquí no se van a comentar spoilers pero si vamos a hablar de lo que hemos visto en ese trailer así que os traslado la pregunta a vosotros en primer lugar Borja por ejemplo empiezo por ti que te ha parecido ese trailer de The Last of Us parte 2 voy a confesar algo no lo he visto pero una cosa no lo he visto porque no quieres porque quieres no lo he visto porque no quiero y porque he tenido la suerte he tenido la suerte de que en el momento en que yo tenía que dar esa noticia tenía otra tarea y no la he tenido que dar así que he aprovechado para no ver nada pero ojo Borja que es que ya sabes como soy yo con los trailers que yo desde mayo hasta que se puso a la venta de The Stranding no vi un solo trailer y con Final Fantasy 7 remake escuché los trailers porque la música me flipaba pero no los vi el que creo que sí que lo ha visto es Alejandro no me hagas esto Alejandro sí sí yo lo he visto y es que no puedo estar más de acuerdo con el drag man al final vale sí tú te puedes comer un spoiler pero de las sofás es una mirada es una es una parte de Santa Olalla en el momento idóneo o sea al final es un viaje que te coge de la mano y no te suelta en 15 horas y te hace emocionarte en la pantalla qué poético te ha quedado Alejandro no no llevo preparando esta frase 20 horas o sea no lo voy a dejar no no pero lo llevaba escrito lo llevaba escrito no no me ha salido del corazón no pero pero es cierto que yo me ha gustado el trailer principalmente el inicio con ese por cómo elude al pasado al pasado sí y sobre todo cómo ese eludir al pasado de joder terminó las cosas como terminaron y ahora me encuentro en una aventura super visceral brutal que pone a los personajes al límite de lo emocional es que estoy deseando que sea el 19 de junio yo durante estos últimos días el pasado viernes empecé de nuevo el primer de las tofás que bueno si sabes cómo ir en 10 horas lo puedes tener terminado y lo terminé ayer y sigo insistiendo en que a pesar de que sea un título que a nivel jugable hay cosas que ya pesan creo que se mueven demasiados contenedores en ese juego que hay una serie de puzzles que no dejan de ser coger una escalera y ponerla para utilizarla como un puente ese tipo de puzzles que creo que ya hoy día pues pesan un poco pero es que a nivel narrativo sigue siendo excelente cómo se construye la relación entre él y Joel y creo que es en eso donde destaca Naughty Dog entonces creo que este título no va a defraudar a ese respecto y sí que me gustaría ver pasos adelante en lo jugable más allá de lo que hemos visto este último tráiler desde luego plantea un título que a nivel de aventura a nivel narrativo lo que nos cuentan es desde luego una segunda parte de algo y creo que es correcto decirlo así porque Ellie dice incluso en el propio tráiler que ella quiere terminar algo que ya se empezó en el pasado y va a ser un juego muy muy desagradable de ver en algunos momentos muy desagradable en el sentido de que va a haber mucha violencia explícita hemos visto incluso secuencias que no habíamos visto en el pasado con esa Jackson pues bueno hemos visto incendios hemos visto golpes hemos visto sangre y es un título muy crudo creo que es una palabra buena para definirlo y ahora si nos ha etiquetado parecido este último tráiler pues como tú dices muy crudo y triste al mismo tiempo yo creo que va a haber un nivel de violencia que hará que mucha gente no lo termine porque tiene pinta de que va a haber violencia sexual y eso es difícil de digerir y no va a ser un juego muy alegre ya lo vemos y creo que no va a acabar bien así que tengo ganas de jugarlo pero creo que va a pasar malos momentos para bien o para mal sí 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 además a mí me gustaría pedirle también algo y es que vaya más al grano creo que las primeras horas de The Last of Us sin duda pecaban de ser lentas es decir creo que el juego arranca en la segunda mitad que es un frenesí y creo que eso también es importante por ejemplo eso también le pasó a Red de Redemption 2 que se toma su tiempo a mí me parece muy respetable yo insisto en que creo que los juegos tienen que ser como quieran sus creadores pero a mí me gustaría que The Last of Us parte 2 no se anclasen los flashbacks demasiado creo que para eso ya está el primer juego y que vaya al grano desde el principio y Paula que me consta que también tenía muchas ganas de jugarlo estaba muy pendiente del primer del tráiler de hoy ¿qué te ha parecido Paula? cuéntanos bueno yo como dice Arashi también he estado viendo el tráiler con el corazón en un puño podría decir porque no sé empatizo mucho con él y creo que lo vamos a pasar muy mal en esta aventura ya se está viendo por cada tráiler que están sacando y no sé creo que voy a preparar los pañuelos ahí porque vamos a llorar bastante no sé pero aún así me gustaría pedir sé que probablemente no ocurra pero que tenga un desenlace que nos deje con un poco de esperanza y buena sensación en el cuerpo porque creo que sí que esos finales trágicos y oh todo el mundo en catástrofe y tal son como los que más impactan y al final hay mucho en cine y demás estos finales que te dejan sin palabras y con lágrimas son los que más marcan pero me gustaría que bueno hubiera un poco de luz también porque si no será devastador y no sé tampoco puede ser esto y por otro lado ay no perdón termina termina nada era para lo que decía Sergio de que yo sí que creo que van a pecar en este juego de alargarlo demasiado en lo que a juego leída se refiere no sé hemos visto ahí bastante violencia y demás y creo que es probable que esa trama se vaya alargando y tengamos cinemáticas pero un poco más espaciadas en el tiempo con muchas secciones de no sé exactamente cómo van a ser aún no hemos visto mucho gameplay pero me da la sensación y espero equivocarme de que a lo mejor nos ponemos en un título de no sé más de 20 horas y creo que sería una equivocación a mi parecer sí estoy totalmente de acuerdo contigo y lo único que puedo añadir a este respecto porque no tenemos información es que estoy de acuerdo tiene toda la pinta de que va a ser un juego de más de 20 horas porque toda la personalización de armas todo esto puede ser bueno voy a buscar el gatillo del arma revolver a ese asentamiento y esto por favor pereza o sea este es un juego narrativo que triunfa precisamente por su historia así que que se centren en esto porque si no cuesta bajo pues lo que decías Paula que tú dices que ojalá haya escenas alegres yo creo que van a poner las escenas alegres al principio el baile con la chica etcétera y luego empezar la oscuridad encrechendo hasta el final es que tiene pinta es una historia de venganza al final creo que sorprendan un poco porque si no si es como ya todos nos esperamos por lo que hemos visto que se ve venir algunas cosas del argumento yo quiero sorpresas que al principio sea que guay que bonito todo que bien Eli está feliz y luego todo desgracia o sea un poco de también alegría para la pobre pero yo creo que eso es un poco a grandes rasgos porque donde se van a ver las cosas es en los matices este es un juego que está conducido por el odio lo ha dicho Nate Dragman varias veces y no va a ser un juego feliz eso va a ser un juego duro va a ser un juego muy duro porque el mundo de la sofás no es feliz claro va a tener sus momentos de relativo no sé si llamarlo felicidad pero momentos de calma en los que igual sí que vemos un gesto que vemos cosas que son positivas pero pero es que desde el primer tráiler nos veíamos a Eli con la guitarra diciendo voy a matar a todo el mundo así que muy feliz lo que hacer yo pido una cosa también chicos y es que insisto sin entrar en spoiler porque evidentemente aquí no vamos a comentar nada más que nada porque tampoco sabemos mucho pero va a haber muertes esto es evidente y a mí lo que me gustaría es que se diera una buena muerte un buen final a aquellos personajes importantes que tengan que morir porque creo que a veces especialmente en los videojuegos digamos no voy a decir que se frivoliza pero sí que no se no se da un buen final a algunos personajes que por una mera cuestión de narrativa tienen que desaparecer porque lo quieren así los creadores pero no de la manera que más nos gustaría y hay que creo que por ejemplo producciones cinematográficas o las series de televisión están haciendo esto mejor que muchos videojuegos y creo que el videojuego tiene la ventaja de esa interactividad y esa capacidad de empatizar con el jugador y que oye si nos tenemos que despedir de alguien que sea por todo lo alto y no quiero decir que sea de manera heroica pero sí pues bien hecho no sé si entendéis por dónde vosotros tenga la dosis de drama y la evolución estoy tan tranquila con él y de repente la atropiña ni mueren que a veces es un recurso que se usa esos recursos pues no pero yo estoy tranquilo en ese aspecto porque esto yo creo que esa sensación también te viste tú se ha sido en el evento de que es un proyecto súper personal o sea al final Neil Dragman es Neil y Joel son siete años de espera son siete años de masticar palabra a palabra el guión de The Last of Us parte 2 yo en ese sentido en el tratamiento de esos personajes y si hay un final cerrado yo creo que no dudo en el tratamiento es que ya ha demostrado Neil Dragman como es en el arte narrativo y no solamente con The Last of Us también con Uncharted 4 yo creo que en ese sentido es en el campo más tranquilo en el que me encuentro hombre esto que dices de Uncharted 4 es una bombona de oxígeno para confiar en que así sea porque yo creo que Uncharted 4 Uncharted 4 podía terminar de muchas maneras y lo hace yo creo que de una manera sobresaliente entonces ojalá y bueno y The Last of Us parte 1 termina de una manera excelente de hecho te hace replantear realmente si era necesario hacer una segunda parte ¿no? eso es como la hay vamos a confiar en que sea de la manera más satisfactoria ¿algún comentario final chicos? yo es que creo que ya está todo dicho ¿no? porque con un trailer de un minuto y veinte le hemos sacado bastante jugo que llegue ya bueno una última pregunta que os hago yo a vosotros ¿lo vais a jugar día 1? of course sí por supuesto sí ya suficiente estamos haciendo con aguantar sin tener spoilers ahora que ya están por ahí imaginaos cuando salga el juego para mí es el juego de Playstation 2020 yo voy a hacer una recomendación en vez de mutear palabras cuando sale el juego en vez de mutear palabras etcétera es tan sencillo como dejar pulsado el dedo en la aplicación de Twitter borrar aplicación y ya veréis que pocos spoilers entran en vuestro teléfono claro quitaste la conexión a internet y ya está también claro metes el móvil debajo de la bañera y ya está bueno así te quedaría sin teléfono pero bueno voy a leer comentarios de la semana pasada que hubo si no lo recordáis juegos que esperamos una secuela de Playstation 5 y Xbox Series X chicos porque hubo comentarios muy interesantes hubo un compañero hubo un oyente quiero decir que comentó bueno pues que le gustaría un Giants Citizen Kabuto otro que comentaba que le gustaría ver de vuelta a Silent Hill y un comentario que también me gustó bastante que no sé que os parecería a vosotros bueno por un lado comentaban algo de Fumito Gueda Javier Estrela y decía que quería un juego estilo Dragon Ball Fighters con Naruto y One Piece ojalá Arc System Works coja a Naruto y One Piece y luego por otro lado también hablaban de juegos de Playstation 2 rescalados a 1080p hablaban de Ratchet & Clank Medieval etc y bueno pues todo sobre todo también sagas de los que comentamos el otro día pero bueno muy en la estela de lo que comentábamos el último programa y por cierto también hubo gente que decía que Days Gone que nosotros aquí tampoco a lo mejor fuimos demasiado bueno fans de la obra de Sony Ben pero aquí Vorador decía que había exprimido al 100% de Isgón durante el confinamiento y que le había parecido un juegazo y me alegro de que le haya gustado para esta semana chicos que le preguntamos a los oyentes que os gustaría que le preguntásemos que esperan desde las sofás parte 2 creo que es la idea es una buena pregunta y también que es lo que más les ha gustado de ese Inside Xbox del que nosotros en el momento de grabar caprichos del tiempo no sabemos todavía todavía nada y la última parte de este programa pues como siempre la dedicamos al estamos jugando y Borja no sé si tú has estado jugando algo yo he hecho un spoiler antes he dicho a que he estado jugando así que os lo he trasladado a vosotros a que habéis estado jugando Borja si yo ya lo he comentado un poco antes y es más Efecta Andrómeda que lo empecé en su día lo dejé y he vuelto a retomarlo ya de verdad llevo cerca de 35 horas y tal y me está gustando bastante tiene sus taras sus problemas se nota que es un juego problemático que tuvo problemas en el desarrollo se perciben pequeños detalles por ejemplo cuando intentas a veces cuando intentas hablar con un personaje no te sale el marcador de hablar y tienes que moverte hasta que te sale este tipo de cosas luego funciona me parece que funciona bastante bien en su parte de shooter me gusta también la idea de exploración cómo está llevada la exploración en Andrómeda y en general bastante contento yo también es verdad que lo he jugado ya en su versión ya más mejorada entiendo que cuando salió con todos los problemas que tuvo pues no estaba para no estaba demasiado a punto crees que veremos ya lo hemos comentado antes un poco pero tú crees que veremos la franquicia renacida en la próxima generación de consolas que es una de esas propiedades intelectuales en las que puede estar trabajando Electronic Arts hombre estoy convencidísimo además estoy convencido de que BioWare va a volver a Maztec y todos los indicios apuntan a ello de las fracciones de Kotaku a los propios comentarios de la empresa si no Maztec va a volver pues bueno ya lo ya lo veremos chicos sin miedo a comentar con tranquilidad lo que estáis que hoy vamos bien de tiempo Paula ¿tú a qué has estado jugando? cuéntanos yo por mi parte he estado jugando varios títulos para realizar análisis y demás por ejemplo Trials of Mana Sakura Wars o Streets of Rage 4 y este último es el que más he disfrutado porque los otros sí que son más largos más japoneses en estilo y ya llevo jugando varios JRPG y títulos similares en las últimas semanas y la verdad es que Streets of Rage 4 al ser corto dinámico y poder jugar en cooperativo en local la verdad es que se agradece porque últimamente no estoy probando tantos títulos que tengan esta característica pues lo he disfrutado mucho siempre no sé tenía esa sensación como de nostalgia a pesar de no ser una saga que yo haya disfrutado siendo pequeña y tal no tuve la suerte pero aún así tenía la sensación de nostalgia más que nada por eso por jugarlo en cooperativo el estar aquí junto a mi pareja y tal con las dos con el mando al límite ahí contra los bosses que casi no podíamos pero al final un último golpe marcaba la diferencia con la victoria y la verdad es que ha sido unas asesiones de juego y tal muy interesantes y bueno ahí lo tengo para seguir exprimiéndolo porque hay mucho contenido por desbloquear y al ser tan corto pues muy rejugable y la verdad es que es una sorpresa que ha llegado este 2020 a mi me ha parecido una maravilla de hecho disculpadme chicos aprovecho y lo comento ya pero este fin de semana he jugado un montón a Streets of Rage 4 estoy ahí a ver si me consigo pasar todas las fases en difícil me lo pasé en normal estuve jugando con varios amigos estuve jugando con Carlos Leiva colega de Vandal que por cierto es un crack tiene varias puntuaciones en el top 10 mundial o sea imaginaos como juega el tío de bien sabéis que además hubo una anécdota muy graciosa porque yo al principio configuré la partida ya sabéis que se puede de manera muy fácil tú abres un capítulo el que sea y le das a invitado invitar amigo y se une en cuestión de segundos es súper cómodo puedes jugar con desconocidos o con amigos y yo puse de serie el fuego amigo desactivado y me dijo oye esto hay que jugarlo con el fuego amigo si nos damos nos damos y le dije bueno tú verás tú verás porque es más probable que salgas perdiendo tú que te dé yo más sopapos a ti que me des tú a mí porque tú manejas bastante más bueno yo no sé si él se arrepentió se arrepintió pero puedo atestiguar puedo dar puedo dar fe de que le di algún guantazo sin querer evidentemente aunque bueno como somos medios de la competencia pues bueno hay que repartir no 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 pero lo pasamos en grande y a mí de verdad me parece una maravilla de juego dominar a todos los personajes yo por ejemplo estoy jugando mucho con Cherry me gusta mucho y no sé si vosotros Alejandro ahora sí habéis estado también jugando a Street of Rage 4 pero a mí me está maravillando de verdad yo lo he probado no me lo he terminado pero yo creo que es la demostración de cómo traer de vuelta un clásico desde luego más modernas pero es con sabor a clásico me parece genial y de hecho lo pude probar en el X-019 y es que se había creado los mejores del stand de Xbox ID o sea el trabajo de Dotemu ha sido fantástico que le den todas las licencias de SEGA a este estudio ahora sí ¿tú has jugado a Street of Rage 4? sí sí tuve en su época la oportunidad de jugar a la trilogía y he jugado a este 4 en Switch y me parece un homenaje fantástico a la trilogía y es un juego súper divertidísimo aunque no hayas jugado a los antiguos me encanta lo de poder cambiar de personaje al principio de cada nivel y he probado Axel y Cherry que es nueva y me ha gustado mucho Cherry o sea haces unos combos brutales Cherry es la caña es la caña súper divertidísima estábamos Adam y Cherry hacíamos unos combos o sea los enemigos los Gals ya no tocaban en suelo era súper divertido además eso de rebotar en los extremos de la pantalla me ha parecido súper chulo y da lugar a un montón de combos lo único la única pega que le veo es que los niveles son más cortos y a mí me gustaban esos niveles interminables por ejemplo el Street of Rage 2 ese nivel del estadio de béisbol con ese ascensor que lo pasabas muy mal porque te aparecían los jefes anteriores que habías derrotado un montón de masillas de estos de los Gals ahí pegando guantazos en fin eran un caos y quizás aquí los niveles son más numerosos pero son de menos duración y a mí me gustan menos niveles y con más duración como estos que os digo del Street of Rage 2 pero bueno que es un juego brutal y estoy deseando pues darle una segunda vuelta sí a mí fíjate a mí lo único como han fallado son un poquito algunos jefes que no me han convencido demasiado pero creo que es un aspecto completamente subjetivo porque me consta que hay gente a la que le han gustado mucho pero bueno a mí sin embargo la banda sonora que se ha criticado un poco a mí me ha gustado mucho me ha gustado un montón pero bueno es difícil luchar contra las originales o sea las de la tecnología original de ellos lo comentabas tú ahora sí por el canal interno de Mery que al final llevamos 20 años escuchando la del 2 y esta la llevamos escuchando dos semanas por así decirlo y claro no se pueden valorar al mismo tiempo el pozo que va a dejar esta banda sonora hasta que no pase un tiempo esto pasa en realidad con todas las bandas sonoras al final es el tiempo la que las ponen en su lugar pero bueno hay que celebrarlo que haya llegado este título y bueno Alejandro a qué más has estado jugando que faltas tú sí la pasada semana terminé Traeros of Mana la verdad con sensación regular ya lo hemos comentado fuera del micrófono Sergio y creo que a partir del capítulo 4 el juego se hace bastante bola tiene ese mal endémico del género en los años 90 de meterte varios boss rush seguidos y la verdad es que no no me ha gustado mucho como finaliza yo creo que incluso con una perspectiva 2D hubiera encajado mejor este remake que hacerlo completamente 3D es demasiado homenaje Alejandro porque es un juego como hablábamos en dos dimensiones hecho en tres dimensiones y al final es simplemente la misma estructura de ir a este pueblo el pueblo del desierto el pueblo de la nieve ir a la cantina coger las nuevas armas sustituirlas ir al sitio acabar con limpiar todas las zonas y jefe y claro eso funcionaba muy bien en su momento pero creo que se han pasado que le falta ese alma que si tiene sin embargo la excelente obra de Super Nintendo si sobre todo siempre te marcan lo que tienes que hacer eso es algo que me saca de quicio porque es muy level 5 claro es que en el original tú hablabas con los personajes del pueblo y por lo menos más o menos te hacías una idea pero es que aquí sigues la estrella y la verdad que no no me ha gustado eso ya por cerrar estoy jugando a World of Final Fantasy con ahora que tengo Project xCloud que la yo creo que la semana que viene ya haremos un reportaje extenso sobre esa primera semana con el programa la verdad es que me ha sorprendido llevo como 3-4 horas pero es como volver a los Final Fantasy clásicos y es de una perspectiva moderna es como una mezcla de Pokémon porque tú puedes capturar a los enemigos y añadirlos a tu especie de de caja semántica o algo así se llama en donde tienes como una torre como los personajes que son chibi puedes elegir el personaje que tienes debajo y el personaje que tienes arriba y se van mezclando las habilidades hay un sistema de sinergia que funciona bastante bien me ha sorprendido el combate por turno la verdad es que me está sirviendo para demostrar que Project xCloud incluso con sus problemas ahora en versión beta para RPGs de ritmo lento funciona de maravilla muy bien sí 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 a mí también me habían hablado de bien de Final Fantasy no lo he jugado todavía pero lo haré sobre todo si finalmente llega al al pass después del del xCloud ahora sí también nos decías que habías jugado otra cosa y no te habíamos dejado decirla cuéntanos si lo habéis liado con el Strip of Raid bueno pues también he jugado al Graveyard Keeper que es un Stardew Valley pero en vez de Grand Hat llevamos un fantástico cementerio es también es genial porque encima está ambientado en la época de la Inquisición y tienes que hacer bueno participar en quemas de brujas bueno llevarte bien ahí con la iglesia acceder a sus oscuros planes bueno tiene mucho humor negro y digamos que cada día o cada dos días nos llega un cadáver de manos de un burro que lo lleva el suelo ahí en su carreta y con esos cadáveres los podemos diseccionar y vender la carne en la taberna bueno podemos también desaccionar y llevar el corazón pues a venderlo también a la taberna a otros lugares en fin está muy divertido vas también mejorando las armas como el Stardew Valley creando nuevos bancos de trabajo hay un montón de gestión de recursos diferentes y un montón de misterios y me ha gustado bastante tengo que seguir jugando estoy jugando en Switch porque yo le seguía la pista desde el Early Access en PC pero que está en castellano en Switch pues la verdad que estoy echando ratitos porque el Animal Crossing ya lo tengo casi digamos pasado lo único que ahora es echar ratitos pues con los vecinos charlando eventos pero ahora me estoy dedicando a este juego y la verdad que vale la pena por lo menos en el Early Access no vendes la carne humana a la taberna te imaginas diseccionando vecinos muy bien pues bueno chicos yo creo que el programa de hoy ha sido por lo menos completo hemos hablado de juegos muy interesantes y de títulos que formarán parte de la actualidad del videojuego de una manera casi vamos infranqueable durante los próximos meses así que bueno esperamos que hayáis disfrutado de verdad gracias por habernos acompañado esperamos de veras que tanto vosotros como vuestros familiares estéis todos bien y que poco a poco vayamos volviendo a esa nueva normalidad y que todos pongamos de nuestra parte y seamos responsables con lo que nos digan las autoridades sanitarias y bueno pues que el videojuego siga siendo esa compañía pues tan fiel y tan leal a todos nosotros os recordamos que podéis escucharnos en youtube en ibox en spotify y en apple podcast y que como siempre en dos semanas nos volveremos a escuchar por aquí para hablar de bueno pues de lo que sea que nos sorprenda la industria porque todos los días pasan cosas nuevas todos los días pasan cosas interesantes y eso es un poco también lo que nos une y lo que nos invita a seguir enamorados de este mundillo así que bueno despido a mis compañeros me despido de ti ahora sí que antes empecé bueno te dejé para el final y ahora empiezo por ti así que un abrazo enorme y que estés muy bien muy bien igualmente un placer como siempre y nos vemos dentro de dos semanas nos vemos dentro de dos semanas Borja que descanses que tienes bien que mañana tú y yo tenemos ahí que arrimar el hombro que tenemos algo pendiente me consta tenemos traya tenemos traya sí sí estos días de acabar con ganas de tirar el teclado por la ventana pero esperemos que sea con buenos videojuegos de por medio claro claro hasta aquí otra semanita más y nos vemos dentro de dos semanitas nos vemos dentro de dos semanas Paula un fuerte abrazo y que estés muy bien también igualmente salud y nos vemos en dos semanas salud para ti también Alejandro vamos hablando y a ver si se pasan un poco la norma esta de que solo presenten títulos third party y nos muestran algo del Forza ¿no te parece? ya por lo menos sabemos que en julio entre Fórmula 1 y ver el nuevo Forza yo ya tengo ya mi 2-7-4 rueda un placer y sobre todo mucha salud igualmente chicos un fuerte abrazo yo también me despido Sergio González y nos vemos en dos semanas chao un momento es mágico es mágico es mágico es chau 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 Gracias por ver el video.